El consenso generalizado es que el viernes se trabaje en horario normal y el lunes vamos a tener los comercios cerrados. Más allá de que justamente el lunes es la semana anterior al domingo del Día de la Madre, pero de todos modos vamos a mantener los comercios cerrados y empezaremos a tener la actividad normal a partir del martes. Hasta algunos colegas van a trabajar el domingo inclusive, otros trabajarán hasta el sábado, pero bueno, es la semana del Día de la Madre, así que también te puedo anticipar que muchos colegas van a trabajar jueves, viernes y sábado en horario corrido. El empleado cobra doble, es una jornada porque es feriado el viernes, cobra doble, así que eso está estipulado por ley. La promoción para nosotros en Billetera Santa Fe es que nos acompaña lunes, martes y miércoles. En este caso cuando se trata de alguna fecha en especial, Billetera Santa Fe nos acompaña toda la semana, del lunes al domingo inclusive. Es una buena herramienta de venta y en algunos casos, algunos colegas utilizan tanto las promociones con tarjeta más billetera, pero esas son cuestiones particulares de cada colega. ¿Y las expectativas son buenas? Las expectativas siempre las tenemos, siempre tratamos de ponerle el énfasis a los días de vento. De todos modos, no venimos con los guarismos que teníamos en unidades con respecto al 2019, porque el 2020, lamentablemente, por los meses que estuvimos cerrados, no lo podemos tener en cuenta. Y después, bueno, necesitamos también un poco que la política nos ayude acomodando la economía, acomodando un poco la situación que estamos viviendo.